20 años atrás, con qué tristeza me ramos, un amor que se nos va Es un petazo de alma que se arranca sin piedad Es un petazo de alma que se arranca sin piedad Es un petazo de alma Es un petazo de alma que se arranca sin piedad Tú me di si eres lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza me ramos, un amor que se nos va Es un petazo de alma que se arranca sin piedad Es un petazo de alma que se arranca sin piedad ¡Gracias! ¡Gracias!